¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores? ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores? ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores? ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores? Me parece que si bien han llegado jugadores nuevos, la mayoría de los jugadores son jugadores de experiencia probados en esta liga, me parece que eso ayudará muchísimo. Pero sobre todo yo veo en el equipo una disposición al trabajo, una disposición al sacrificio y una disposición a armar un buen grupo, a generar un buen ambiente dentro del mismo. Creo que eso es principal para conseguir el éxito. Creo que si tenemos eso y somos positivos, lo cual se está dando hasta hoy, sin duda podremos conseguir el primer objetivo que será llegar a playoffs. ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores y los jugadores y los jugadores? Creo que los jóvenes o los compañeros lo están haciendo de buena manera y de la misma forma dentro de la cancha. Creo que se están adaptando al nuevo sistema y sobre todo tienen mucha disposición para hacerlo.